Atención Juliaca, por el Día de la Madre. Se remata 80 lotes a tan solo 7000 soles. Salida Huancané, kilómetro 9. Margen derecha, a dos cuadras de la pista principal. Zona casi ya poblada. El remate será el sábado 13 de mayo, de 8 a 8 y 30 de la mañana, en la Avenida Huancané con Avenida Perú. Referencia, costado del Hospital Nuevo. Ahí estará esperando el propietario, para ir a ver los lotes. Inscrito en registros públicos. ¡Separe su lote con tan solo 200 soles en el mismo terreno! ¡Ojo! Las 10 primeras mamás que adquieran su lote, tendrán una canasta de regalo y muchos premios más. Llámanos al 914-20202.